DRAGON BOLUDOS DRAGON BOLUDOS DRAGON BOLUDOS ¿Cómo andan? Yo un poco engripado, lleno de moncos Hace mucho frío, pero bueno, eso no importa Hoy les traigo un nuevo video Un video que hace mucho quería hacer Aunque ya tengo un par de este estilo Ya he hecho un si lloras pierdes O un si cantas pierdes Pero bueno, hoy vamos a jugar Algo que, como dije antes, hace mucho quería hacer Y es, adivina el intro De tal caricatura o de tal anime Este es un video Realizado por Doctor Random Que tiene mucho de este estilo Le voy a estar dejando este mismo video En particular en la descripción Para que ustedes puedan jugarlo después con sus amigos Con sus familiares, y básicamente Este reto consiste en, como dice el título Adivinar el intro de tal Caricatura o de tal anime No se que puede tocar, esto es Nivel Infancia Yo nací en el año 1996 Así que espero que sean caricaturas Animes de finales de los 90 Principios de los 2000 Y que realmente pueda adivinar algunas Se me hace muy divertido Y quería compartírselos a ustedes Así que, si, nada más para decir Vamos a comenzar Vamos a adivinar el intro Acompáñenme Bueno, empieza Creo que tenemos un par de segundos Para adivinarlo, a ver Ahí está el contador Jimmy Neutron Jimmy Neutron, este es este, a ver Sí, sin dudas, a ver Respuesta Jimmy Neutron, ok Quiero decirles que no vi este video Antes ni nada O sea Otro Las chicas superpoderosas Fácil, fácil por ahora Fácil Jimmy Neutron Las dos Jimmy Neutron de Nickelodeon Las chicas superpoderosas de Cartoon Network Ok, perfecto Chicas superpoderosas Fácil, fácil, fácil Vamos con otro Eh... Pokémon La Liga Eh... Eh... Perdón, me confundo con el segundo La Liga Yoto La Liga Yoto La Liga Yoto Respuesta Pokémon Yoto Ok, listo Ahí se lo sabía, se lo sabía Se lo sabía Este es un nuevo mundo Tururu Beyblade La velocidad que te hará ganar Y deberás caer Es Beyblade Al combate Otra vez Beyblade Fácil, fácil Por ahora nivel Neófito Cualquiera lo sabría Bien, a ver Vamos con otro Eh... Eh... Johnny Bravo Recuerden que no son solo animes Son caricaturas también Fácil, Johnny Bravo A ver Respuesta Johnny Bravo Tremendo, guacho Tremendo Nunca entendí porque Johnny Bravo No conseguía mujeres Era re fachero Pero bueno Eh... Ed, Ed y Eddie Ed, Ed y Eddie Respuesta final Respuesta Ed, Ed y Eddie Vamos viejo Ed, Ed y Eddie Eh... Otro Yu-Gi-Oh 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 Easy peasy Muy fácil Por ahora Por ahora vamos 10 de 10 Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh, perfecto A ver si escala en dificultad Vamos a ver No tengo idea Esto debe ser de un par chiquitos No sé Ni idea Charlie y Lola Nunca vi este dibujito Nunca vi este dibujito en mi vida En mi vida En mi vida No sé cuál es No sabía Me suena como a Nickelodeon No, no, no sé No sé cuál es Respuesta Samurai Jack No, qué pelotudo Samurai Jack No, encima de la Cartoon Network Otro Eh... Eh... La de los dragones Dragon Tales Respuesta Dragon Tales Dragon Tales, Dragon Tales Tremendo dibujito viejo Eh... Danny Phantom El camino del portal Le vi a detener Na 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 Danny Phantom Tremendo viejo Cualquier chabón Que tenga el pelo pintado de blanco Es crack Ay, qué es esta mierda Naku Waku Man Ay, Lilo Stitch Me arriesgo Me arriesgo porque es hawaiano Lilo y Stitch Ok, ok La verdad No lo veía Pero esta intro se me hace conocida No lo veía Mira... Digimon... Tamers Digimon Tamers Respuesta Digimon Tamers Fácil, fácil muchachos Fácil por ahora esto A ver Eh... Eh... Si, si Boludo Los Castor y Cascarrabias Respuesta Castor y Cascarrabias Fácil Muy bien, muy bien Tan, 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 tan Uh... Tyler No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé Pinky Dinky Do No, nunca vi esto en mi vida Ahí termina Y bueno muchachos Hasta ahí Hasta ahí fue Este primer Adivina el Intro Creo que me fue bastante bien Creo que hubieron tres Que no me supe Este... Creo que este último Eh... Y un par más Que realmente no... No había visto Charlie y algo Había uno por ahí Después, bueno Apareció Digimon Tamers Obviamente Danny Phantom Johnny Bravo Los Castores Cascarrabias Eh... Las Chegas Superpoderosas Eh... Todo eso lo había visto Realmente un muy, muy buen reto Me divirtió mucho Cortito Espero hacer uno un poquito más largo Voy a hacer una segunda parte Si llegamos a los 200 likes Es la segunda parte Y ahora díganme ustedes en los comentarios Cuáles de estos intros adivinaron Cuáles no Por favor pongan todo en los comentarios Y si les gustó este tipo de videos nuevos Que voy a empezar a hacer Por favor Denle like Cualquier duda o pregunta Comenten Compártanlo Síganme en mis redes sociales Que están en la descripción del video Y si pueden suscríbanse Gracias y Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!